y muy buenas a todos y bienvenidos a server pc bienvenidos al último vídeo de quiz jeroglíficos vamos a empezar con el nivel 11 y a ver qué nos traen más jeroglíficos desconcertantes sin duda por qué no se casó maría esto es una fusa si no me equivoco va fusa va y fusa va confusa va confusa confusa estaba estaba confusa bien bien recuerdo que no tengo pistas así que acabarás pronto dos 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 acabarás pronto x en medio dos tres x en medio dos sobre tres acabarás pronto joder por qué es esto tío nada pista en un dos por tres en un dos por tres acabarás pronto en un dos por tres si para vosotros tiene sentido estupendo para mí no como prefieres tomarte la medicación esto que son palos agujas hay pistas dentro de p hay varias astillas en pastillas después del incendio no quedó abc no quedó ni ceniz no ni c ni za ni ceniz a bien bien no digas nada quiero que sea una sorpresa bien 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 como está el arroz va be be bo bo en o como está el arroz bueno muy bueno bu en gran o buen grano como está el arroz no está bueno anda vaya hombre pues jamás hubiese tirado por ese camino eh pensaba que erais de otra ceros cono de otra forma ceros cono cono ceros cono ceros cono ceros cono ceros ehm nada ceros esto es un cono antes dibujo y unos ceros antes 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 cono ceros antes de cono ceros vale bien la función 1 barra x es una fracción pues que carta es medio no es wow la letragrave va creciendo es decreciente esa pistilla de la función 1x es el agua clara y el chocolate espeso vale, esto sí Ana es una 6 Atenea Atenea es una diosa griega envidiosa que bueno este no lo creas, solo dice me entiras bien, bien, bien persona no cristiana rapata parata persona no cristiana ganapa ¿qué? persona no cristiana pagana ah, pagana ganapa pagana, vale, vale ese delincuente se dedica a robar joyas este está bien joyas, bien bien ¿vas a ir al cine? ¿vas a ir al cine? de clavada sí, te meten una clavada en el cine sí de esta clavada clavada de esta clavada clavo de este la letra pende de una cuerda depende ¿cómo está la situación? tatetitotú está negra ¿vale? ¿podemos pasar? esto es un sola sí entre na sí entre sí na entre sin a la nota musical está entre n y a sí entre na sí entre ni a en ¿qué? ¿hay tantas posibilidades absurdas? sí entren ya joder encima de una orden sí entre entren ya madre mía sí entre n y a vale ¿dónde estuviste ¿dónde estuvisteis este fin de semana? a ver co co m en primer co enlace d e plana con enlace ¿de plana? vale esto primero creo que es comunión de comunión de plana es algo de comunión seguro en la primera comunión de elisa joder en la primera comunión de elisa madre madre del amor hermoso de los tantos cielos del universo le dije que le iba a dar un regalo y vino corriendo vale algo con sentido madre del amor hermoso ponte el disfraz que quieras pero pero apágalo tú hay una que es más cara que otras más cara es algo de máscara pero claro a ver cómo termino yo ahora la frase tío pero ah pero 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 mía máscara pero mi máscara ni idea pero la máscara es mía toma ya la máscara es mía telita eh quieres que deje de bailar perrallada y por favor sí no tengo pistas quieres que deje de bailar en tras 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 buf peli ni así quieres que deje de bailar seguro que son dos cosas también para ya sí para para ya sí p a rayas y joder como me diga únicamente hay una a nada más que hay una a o o o o nada más eh eh a nada más u a nada más oh oh obesidad o pez sobrepeso hostia que muy no sé cómo me ha acertado eso ah atracar robar asaltar en qué vais a viajar ve triste no puedes ver las pistas ah en qué vais a viajar en B cierra paréntesis paréntesis en B supongo es un qué será en paréntesis en barco pues vale es un arco en barco estupendo nombre de valor Leopoldo teniendo en cuenta ya cómo es Leopoldo qué es lo que lees a qué hora llegó vino a las dos vale los proyectos no están acabados tenemos que arre nota está al revés tenemos que retrasarlos es Tom veo que estáis hambrientos gato Tom Tom y Jerry dónde está Jerry esto es una exclamación veo que estáis hambrientos pista no hay gato sonriente exclamación esto no tiene ningún sentido tío tomad mi ración tomad mi ración ah Tom vale admiración no es exclamación wow tomad mi ración qué buena qué buena logro desbloqueado se pueden ver ah no todos los jeroglíficos ver todos los logros exacto todos los logros estupendo resuelve un jeroglífico sin utilizar ninguna pista sin haber fallado nunca wow cuando resuelto yo eso bueno gente pues con la feliz cara de Tom que es como estoy ahora mismo pese a haber usado las pistas fantástico bueno pues gente ya sabéis hasta aquí la serie de jeroglíficos de juegos Android que se vendrán muchos más al canal por supuesto así que ya sabéis darle like favoritos suscribiros compartir el vídeo yo me despido nos vemos en la próxima serie aquí en el canal aquí en Severpecie así que adiós